Las defensas quieren que el Ministerio Público muestre una por una todas y cada una de las pruebas documentales en físico y en original. Contra los imputados de los casos de corrupción Coral y Coral 5G, el órgano persecutor insiste que poseen elementos probatorios suficientes para lograr su condena. Existe una dispermancia entre lo que el Ministerio Público está portando como prueba policial y el soporte que tiene como valencia sobre las pruebas. Lo vincula a un supuesto entramado mafioso militar policial en conexión con empresas y civiles que presuntamente defraudó al Estado Dominicano con más de 8 mil millones de pesos. Que la jueza ha entendido conforme a lo expuesto por el Ministerio Público que en esta audiencia no se exhiben pruebas, eso es propio del juicio, que basta con su sola oferta y que las defensas en el plazo de los 8 meses que ha transcurrido en la celebración de esta audiencia debieron haberse acercado al Ministerio Público para poder ver todas las pruebas en original.